¿Qué es el reconocimiento de quiénes son las personas que operan acá? ¿Cuántas son? ¿Cuáles son sus principales condiciones carácterísticas socioeconómicas? Y básicamente, ¿cuáles son sus principales relaciones con la que ellos desempeñan? Lo primero que confirma es que aquí hay un mercado laboral informal de la ciudad muy asociado con el uso del espacio público. El uso del espacio público no solamente es el 1D, sino que es uno de los usos más importantes que se hace con el espacio público de la movilidad. ¿Qué hemos encontrado básicamente? Encontramos que en las zonas que fueron seleccionadas por la Secretaría de Comunidad, que son las que a futuro se van a concesionar para la regulación, uso y cobro de estos, encontramos 875 personas dedicadas a esto. La mayoría, cerca del 80% son hombres, el 20% son mujeres. Digamos, unas características típicas de un mercado laboral informal. Es decir, son personas que acuden a este medio porque no tienen, porque difícilmente tienen otras alternativas de ingresos. Son personas que están muy cercanas a vivir en los millones de pobreza, la pobreza un paro, por supuesto. Son personas que dependen mucho de esta actividad laboral y son personas que, además que no solamente dependen de la familia, sino que su familia depende de esta actividad. Nosotros realmente recomendamos que en las operaciones y en las concesiones logren incluir la mayoría de las personas que están aquí. Yo creo que el censo es una gran base. La Secretaría tiene la preocupación que sí, por el modo superante y si nos vuelva a operar esto, puede captar la mayoría de la población. Nosotros creemos que puede haber un importante porcentaje de personas que pueden ser, digamos, colegadas. Más aún, no solamente, digamos, por una medida política de impacto social, sino porque es que además son personas que están muy en reglas en esa actividad y que yo creo que incluso hacen más difícil el trabajo a un operador privado. Gracias.